El Citroën C4X tiene mucha más relación con España de la que se puede apreciar a simple vista. Además de ensamblarse en un centro de producción ubicado en el distrito madrileño de Villaverde, el último lanzamiento del doble Chevron también es made in Spain por la procedencia de sus piezas y componentes. No pasaría de ser un bello diseño lleno de ideas prácticas e innovadores sin los 130 camiones que llegan cada día a Estelantis Madrid, procedentes de todos los rincones de la geografía nacional. Nada menos que un 67% de los elementos que forman este automóvil provienen de 136 empresas y proveedores implantados en España. Una apuesta por el producto y el sabor a FEIR español que no solo crea empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid, sino también en otras 26 provincias de 10 comunidades autónomas. Cada nuevo C4X lleva en su interior un poquito de Galicia, Aragón, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Aragón, Cantabria, La Rioja, Cataluña y la Comunidad Valenciana.